Buenas a todos, vamos a empezar el KBK en 1575, este va a ser mi primer KBK aquí en este reino, espero que nos vaya muy bien y aquí está de emparejamiento, al final nos apuntamos en tormenta de estratagemas, además bueno es un KBK que no he hecho así que me apetece, me apetece probar, estoy cansado del neurólico pues vamos a probar otros KBK y así es como está el mapa, decir que ya más o menos sí que están hechas las alianzas, nosotros estamos aquí en Alba y iremos contra fuego, contra fuego, contra leña también, realmente los aliados van a ser tierra y agua y estaremos contra fuego, viento y leña, así que bueno, creo que más o menos en poder y lo que son el KP, pues creo que más o menos está bastante emparejado, somos el reino más fuerte del del campamento y bueno, nosotros somos C, bueno estos dos KBK son Cs y Ds, de hecho eso en nuestro campamento dos Cs y dos Ds y nosotros pues somos C, así que bueno, vamos a ver, los otros salen aquí, sí, bueno no sale exactamente, aquí no sale el grupo, pero así es como estamos, así es como está montado, empezamos ya saqueadores, así que bueno, el miércoles que viene estamos ya en KBK, esperemos que nos vaya muy bien, la verdad es que estamos ilusionados y bueno, esperemos que haya buen KBK, que haya buenos días de guerra y que sea divertido sobre todo, así que bueno, sólo quería mostraros esto y ya mostraré a ver qué es lo que nos dan los saqueadores, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.